Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos aqui a un video pues mas que nada informativo Como pueden ver, aqui en la miniatura del video pues, que les puedo decir Lamentablemente me meti al mapa y que creen que paso Que se crasho mi minecraft, nooo Lo bueno es que tenia respaldo de todos los demas mapas y de las demas series Pero, al intentar meterme a lo que seria nuestro mapa de iceberg survival Pues no pude, no pude y no se podia y no se podia y no se podia y se me crashaba Y de hecho hasta la computadora me, hasta bueno, hasta que la computadora me marcó un error Y me dijo, sabes que estas pendejo, no puedes entrar wey Entonces valio madre nuestro mapa, este, la cuestion estaba en que yo estoy pensando Digo, pues bueno, apenas estamos comenzando, no hay pedo no Pero, volverlo a descargar el mapa, volver a instalar minecraft Y, mas que nada, este, pues decir, bueno, pues comenzamos de nuevo, no hay pedo Pero, pues saben que que no, yo creo que no tiene mucho chiste También lo que pasa es que esta serie no tenia muchas visitas Eh, de parte de ustedes, mas bien como que les estaba aburriendo, no? Digo, a algunos tal vez si les haya gustado, pero, para ser sincero Yo lo que queria hacer realmente, era hacer como que, jugar cada mapa de survival Según, este, cada zona o, o región de minecraft, no? Por ejemplo, sobrevivir en el desierto, como estamos en oasis Sobrevivir en el bosque, sobrevivir en la selva, sobrevivir en hielo Como hicimos en este, en estos episodios Pero bueno, vamos a cancelar la serie, porque Aparte de que no tenia visitas Pues realmente se me hacia como que si estaba medio aburrido, no? Digo, con eso de que la aldea estaba hasta abajo del mar Pues, era mas facil conseguir comida y cosas, no? Por asi decirlo En todo caso, eh, la verdad es que Me ha costado un pedazo de shit Volver a, a instalar el, el minecraft mas que nada Porque, eh, tuve que reiniciar java Porque se me crasho java A tal punto, imagínense, osea de que De tanto estarle chingue chingue de que Quiero entrar a mi mapa, quiero entrar a mi mapa Quiero entrar a mi mapa, asi como pinche trabado, loco Y pues, la verdad, pues se me crasho Entonces tuve que reiniciar el java Bueno, quitarlo y volverlo a instalar Este Y ya despues me dejo instalar minecraft Pero no me dejaba entrar a ningun nivel Yo decía, llora, que chingados le pasa a esta cosa Y pues bueno, fue un show Pero totalmente enorme Asi que vamos a comenzar con otra serie de minecraft Este Bueno, tambien para avisarles Que ya estamos planeando Eh, jugar Entre varias personas Pero pues bueno, lo que pasa es que no todos Tenemos el tiempo, ni Ni como que concordamos con Los horarios, no Por asi decirlo Por ejemplo, yo cuando estoy libre Nadie esta libre Mas que una sola persona Y esa sola persona En ese tiempo tiene que hacer ascenso O sea, es un problema De tiempo compartido Por asi decirlo, no? Este, entonces Lo mas seguro es que nada mas juegue con otra persona A bingo Bingo en minecraft O retos No se Lo que sea, no? Digo, es parecido Pero no, no es lo mismo Una cosa es el bingo Y la otra seria Los retos Que nos ponen ustedes Para que nosotros Los hagamos aqui En minecraft, no? Pero bueno Ya hice el server De hecho ayer mismo Dije Pues bueno Ya esta instalado Eh, minecraft Pues vamos a hacer un server Y bueno Esta un poco lagueado Espero que al momento de grabar No se me laguee tanto Pero pues bueno Pues como saben Tengo una conexión de 6, este Megabytes por Por segundo Y pues la verdad No es suficiente Sin embargo Esta persona Eh Tiene Una conexión Pero es de wifi Es lo malo Tiene la conexión de wifi Como de 20 megas Un pedacito Una super conexión enorme El problema es que cuando llueve Se le va la conexión Este Esa es una de las cosas Y en estos tiempos Ahorita esta lloviendo Muy, muy seguido Mucho en la noche Y en la noche Es cuando no hay lag Ese es el problema Ahora otra cosa También que tiene Como problema Es que su computadora Eh Es laptop No, no es computadora Es una laptop Pero no cuenta Con memoria RAM Y eso es lo que hace Que casi no pueda Meter juegos A su computadora Este Tiene como O sea Tiene super poquito Poquito a poquito De RAM Tiene como Una giga y media O un pedacito O una giga No, no se wey Un pedacito Pero no No pasa más De una giga Tal cual Tiene una giga De RAM Que según eso Eso es lo que recuerdo Pero bueno Este Ese es el problema Que pues con el Instala Minecraft Tal vez le jale Tal vez no Ya se lo dije Este Le dije yo te lo paso Pero también Como les digo No hemos tenido tiempo De hacer nada Pero esperemos Ya en el futuro Continuemos ¿No? Y bueno Como les digo Pues Iceberg Survival Pues se va a cancelar Este Y ya tengo otra serie Que voy a subir De Minecraft Que quería subir Hace mucho De hecho Iba a ser la primera serie De Minecraft Que iba a subir Pero Se me hizo Como que Pues más bien Como que todavía No había tanta audiencia Como tenemos ahorita Y eso Y se me hacía así Como de Pues no sé si subirlo Tal vez sí Mañana Mañana Veo mañana Y así wey Y así se pasó Hasta que Subí un chingo De series Y demás Pendejadas Pero bueno Y dije Pues bueno Ahorita que Nos hace falta Pues la voy a subir Y de hecho Van a ver El skin Que me voy a poner Va a ser el primer skin Que tuve en Minecraft Que era el del Samurai Este vale Entonces este Pues espero que les guste Y nos estaremos viendo Próximamente Vale Yo me despido Soy Duende1-97 Bye bye